...de septiembre en el vértice del Museo de la Nación. Estamos con César Aedo, con Blanca del Barrio, Preston Gil y Llano Iazón. Chiazón, algo así, ¿no? Chiazón. Chiazón. Mi inglés no anda muy bien por estos días. Y bueno, preguntarte también, tú eres un gran conocido mimo, que te has paseado por diferentes ciudades también del mundo. Chiazón, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu participación también dentro de este gran circo etno? Bueno, dentro del circo etno yo he dado un carácter, el papacho, viene a ser un personaje actual, que de repente el tiempo lo absorbe, se va a ver en la escenografía en todo el momento en que este personaje viene al circo, viene a ver como cualquier otra persona, es absorbido por el tiempo, es chupado, ¿no? Y el tipo se abre la cortina y se ve que se encuentra en su mundo ancestral. O sea, esta es la figura que estoy transponiendo y descubro la cultura viva que está representada en huacos, en textiles y en historia escrita y oral, lo trato de transcribir elípticamente dentro de una escenografía y un montaje teatral circense, ¿no? Entonces yo hago la parte cómica de todo este espectáculo. Yo soy el alma, un circo sin payaso no tiene corazón. No es circo. Entonces la comedia es muy importante para darle una variante a toda la mística y a toda la fuerza de estos números tan inimaginables que vamos a ver, ¿no? De acrobáticos que te dan temor, la vida cruza en tu mente. Por supuesto. Entonces todo eso es que hacemos con el personaje y ahí trabajo el mimo, trabajo mucho la improvisación, que es una de las escuelas que también he aprendido en mis trabajos de calle durante cinco años en Europa para pagar la escuela de Marzó, la escuela de De Cruy y otras escuelas que estudié. Entonces todo eso es una contribución que tengo dentro de la estructura del espectáculo, que ese es el rol que tengo. Soy el hilo conductor de este espectáculo. Y ahora hablando del espectáculo, si me permites, quisiera hacerlo saber a todos los peruanos, a todos nuestros hermanos y compatriotas y extranjeros que viven en el Perú, que este espectáculo, como antes tú dijiste, lo vamos a presentar el 15 de septiembre y gracias a FP Integra. Es la compañía que ha apostado por este espectáculo que lo pensamos hacer en el futuro de bandera de Perú de exportación, un producto de marca Circo Etno que exporta espectáculos y en este caso, a FP Integra ha valorizado el producto de Circo Etno, un valor agregado que tenemos de años haciéndolo en Estados Unidos con público extranjero y ellos son nuestros presentadores y estoy muy agradecido a ellos que han apostado por esto porque es importante que compañías en el Perú puedan apostar también por la cultura y por el espectáculo que es para las familias. O sea, en el Perú tenemos una gran necesidad de tener espectáculos también que integren las familias. Este espectáculo Circo Etno con el Vuelo del Cóndor les prometemos que los va a transportar a diferentes dimensiones de nuestra cultura pero a través de cosas modernas también porque nuestra música, por ejemplo, del espectáculo es música original creada para todos los momentos del espectáculo sean de drama, de misterio, de alegría, de comedia y todo esto tiene una profundidad la música que estamos haciendo. Sabemos que la música peruana ancestral tiene una vivencia muy muy grande y realmente lo que es maravilloso es que hemos empleado músicas con cellos, violines, sintetizadores y tenemos toda una gama de músicos grandes en nuestras músicas que está para el Vuelo del Cóndor y creo que esto también le da un peso al espectáculo maravilloso por eso que en Estados Unidos hemos vendido 14.000 CDs después del espectáculo la gente se lo compraba, los europeos, los holandeses, los alemanes, los norteamericanos y también quiero decir que si lo han visto 9 millones de personas es prácticamente casi un tercio de la población peruana y yo quisiera que el Perú ahora lo descubra, este espectáculo que su valor agregado justamente es haberlo hecho 6 años en el extranjero esto es algo maravilloso porque Estados Unidos no te da un espectáculo en Broadway muchos espectáculos se lanzan y a los 3 meses o 4 meses se paran pero con una producción se queda por 6 años yo podía, podíamos habernos quedado muchos años más allá pero ahora queremos hacerlo crecer en el Perú con la energía peruana pero con todos estos extranjeros que también le van a dar a nuestro espectáculo el futuro de escuela de circo y teatro en el Perú yo tengo tantos amigos extranjeros de Rusia, de Alemania que valoran el trabajo que estamos haciendo como propuesta teatral circense en el mundo porque esto solamente lo hacemos nosotros el Perú es Perú, es una cultura que existe y que la tenemos que hacer cultura viva hoy día y yo creo que todos estos muchachos extranjeros son 22 países que están involucrados en este proyecto yo quiero que vienen, por ejemplo, una tropa de China están viniendo ya les mandamos todo el mensaje, la mística, la cultura de qué están representando, les mandé un correo electrónico he conversado por teléfono con ellos vienen dos chicas que van a representar las momias, incas y ocho muchachos que van a ser los saltamontes andinos y también los pumas y les mandé la música, las ideas del concepto entonces ellos ya están trabajando desde hace tres meses en esto o sea, metiéndose a esta, como dijo Janó, en la piel del personaje y eso es lo bonito, que vamos a ver un espectáculo muy muy bueno y que es recomendable sobre todo para que la gente vaya y aprenda un poco también, hay gente pues que dice no, este tipo de espectáculos yo no voy o no, es aburrido pero no, o sea, justamente hay que ver lo que tú estás diciendo que hay gente incluso, no solamente peruana, sino extranjera que quiere bastante a nuestro país y a la cultura sobre todo del mismo por ejemplo, tenemos un actor con nosotros, Nibardo Carrillo que hace el rol del Inca que trabajó con nosotros ahí en Orlando ahí lo descubrí en un documental en Cusco haciéndolo para Discovery Channel y entonces a este chico lo traje a Estados Unidos para que trabaje con nosotros y allá Gloria Estefan lo vio en nuestro espectáculo y lo trajo al Perú, a Machu Picchu para que haga ese videoclip que Jean Marco escribió entonces él era el personaje y hablando de personajes también Sí, acá está We have here Preston Preston Hill Preston Hill Hey Preston Ahí está Preston, está calladito Preston No habla español todavía pero ya va Poco a poco Es un loco He's a crazy guy What do you want to say to the Peruvian people? Good morning Peru This is Preston, a.k.a. Loco in the Cabeza ¿Qué nos habrá dicho? Ha dicho ¿Cómo está el público aquí FM? Aquí está el loco Preston El loco Preston Y dile pues cómo se siente de estar dentro de ser parte de la producción ¿Cómo se siente de ser parte de esta experiencia de Sir Craig, en The Flight of the Condor? Déjame pensar en eso Se siente bien, se siente genial Me siento bien Me siento muy bien Me siento muy feliz de ser parte de esto Me siento feliz de venir a otro país y aprender sobre su cultura Es bueno, me gusta Es muy bueno, me gusta Y espero que ustedes también muchachos, a ustedes también les guste Y vengan entonces a ver el espectáculo Gracias Preston Bueno, entonces para ir finalizando ¿Dónde se están vendiendo las entradas? Muy buena pregunta Se están encontrando Esta pregunta se responde con una respuesta Lo pueden encontrar en Totus y en Saga a través de CMR o también lo pueden encontrar en el mismo vértice del Museo de la Nación Vamos a vender las entradas Ya se están vendiendo las entradas y les estoy avisando que el viernes ya está sold out o sea, ya está vendido el viernes El viernes ya está lleno y el sábado en la noche también está lleno Quiero explicarles un poco El espectáculo tiene viernes a las 2 de la tarde a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche Los sábados tenemos el espectáculo a las 3, a las 6 y media y a las 8 de la noche y todos los días de lunes a jueves lo tenemos a las 8 de la noche Entonces hay precios de todos de todos los alcances Esto es una producción bastante cara Estamos trayendo gente de diferentes países del mundo y también por supuesto de Cusco Estamos trayendo a Nibardo Carrillo y a 10 actores que en Blanca también trabajó con nosotros formando estos actores el año hace 2 años y con otro amigo nuestro que es italiano Duccio Bellucci que nos trabajó también hemos estado trabajando con Duccio y Blanca durante varios años con Circo Eno dando clases de teatro para formar mejor nuestros actores y nuestros gimnastas y los bailarines entonces miren queridos amigos este espectáculo como tú dijiste no valdría la pena perdérselo para nada Bueno vamos a irnos a una pausa a una pausa y regresamos con el confesionario César con el confesionario regresamos con el confesionario y también con la entrevista luego de ustedes con Ruli Rendo que está aquí en cabina esperando pacientemente pero la paciencia llega va a llegar a su fin porque ya vamos a estar con Radio FM Estéreo de Vía El Salvador un saludo para Punto Encuentro y también para Edgar Santillán y todas sus fans aquí estamos el Circo Eno saludándoles y invitándolos también al espectáculo El Vuelo del Cóndor un elenco internacional gracias verdaderamente un saludo grandazo ahora Blanca y todos mis amigos en Perú yo les invito a venir a ver el espectáculo grandioso de César Aédo El Vuelo del Cóndor a ver presto a ver tu saludo tu saludo tu saludo a todos en California L.A. Florida Argentina Brasil vengan aquí al Museo del Nación vean nuestro show Circo Egno Circo yeah Circo Egno no sean tímidos dice vengan todos a ver este espectáculo ok 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 vamos con el confesionario entonces a la voz de tres a la una a las dos y a las tres vamos ay está el confesionario vamos César Blanca no vamos primero con César algún trago especial que te guste César a mi si el agua el agua no consumes ningún tipo de alcohol no nada hombre sano hombre sano recontra agua ave blanquita que te desagrada de los hombres casi nada casi nada estás contenta con los hombres a ver si tuvieras que invitar a cenar un personaje histórico o actual a quien elegiría César Aedo te doy alternativas Adolfo Hitler Calígula Margaret Thatcher Fidel Castro Nerón o Francisco Pizarro con quien te quedas a ninguno a ver otra pregunta no me gustaría ser de de Nerón 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 no pero Nerón era un loco pues no incendió soy loco también si soy locaso si no como me traigo toda esta gente te hemos visto ahí con la correa del perro ahí persiguiendo a ver Blanca con quien te tomarías una taza de café algún personaje actual esta tarde contigo uy 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 me sonrojo me sonrojo ya 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 fue directo no se ve confésate confésate y tu con quien uy uy no no lo dejo así nos estamos invitando mutuamente mutuamente con que talento bueno no se si esta esa la pregunta pero con que talento especial aparte del que ya lo tienes te hubiera gustado nacer César buena pregunta a ver con que talento con el talento de realmente de saber cantar no se cantar eso te falta te faltaría digamos a ver Blanca en que gastarías todo tu sueldo sin remordimientos sin remordimientos en algo bueno para los demás que bonita filósofa que te puede llegar a complejar César algo que te pueda llegar a complejar realmente ser egoísta ser egoísta a ver vamos a preguntarle estoy buscando las palabras más suaves Blanca no tan difíciles tu escritor preferido Baudelaire Baudelaire a ver César cuando fue tu primera vez tu primera vez ajá esa pregunta ya perdiste la cuenta está lejana de mí está muy lejos ya no te acuerdas no me voy a volver rojo ya sube la la velorruina a ver vamos a poner la roja acá a Blanca ¿qué marca y qué color de ropa interior usas Blanca? ¿qué marca? varias distintas marcas francesas ¿y qué color de ropa interior te gusta usar? ¿qué color de ropa interior me gusta usar? el color de moda ¿cuál? normalmente ahora es berenjena berenjena eso es lo que llevas ahora sí ¿ya ves? ya supimos un poco más de Blanca sí, barbaridad dos preguntas últimas ¿qué parte de tu cuerpo te acompleja César? ¿a mí? personalmente no me acompleja nada ¿estás contento con todo? contento como soy soy feliz porque soy como soy o sea a ver Blanca ¿cuál fue el primer disco que compraste? ay no me acuerdo ¿no te acuerdas? no me acuerdo no, no me acuerdo o el que como dije antes a Hele ¿qué disco te hace sentir culpable de tenerlo? entonces que lo compraste lo escuchaste diría lo mismo que Hele no se dice lo tienes bajo siete llaves sí a ver vamos rapidito un ping pong lo primero a ver César mujer mi esposa Perú lo amo guitarra cuando llora dedo acusación amor todo fútbol perdimos sexo puro guerra va a ser banal pero sería paz Alan García reto madre lejos raya curva religión espiritualidad labios fuerza uña uña agresividad circo etno experiencia maravillosa un gusto chicos haber estado con ustedes aquí en el programa realmente nos ha sido un programa como lo dije antes es un programa este día martes de lujo porque tenemos no solamente ustedes hemos tenido a Helen antes luego de ustedes estamos con Ruli Rendo también gran cantante nuevolero de aquí de nuestro país que ha triunfado por diferentes años épocas en nuestro país así que es un gusto y bueno su despedida chicos muchas gracias inviten al público inviten al público y a todos ustedes radioescuchas de Villa El Salvador que nos están escuchando y algo que quisiera realmente a toda esta gente linda de Villa El Salvador quisiera decirles un gran saludo decirles un gran saludo una fuerza y quiero que sepan que yo salí al extranjero viviendo en Villa El Salvador o sea yo viví aquí mis últimos cuatro años cuando estuve en Lima estudiaba en la Universidad Villarreal y de acá me iba a estudiar a Lima yo viví aquí y toda esa lindura de la vida la tengo también en estas raíces muchas gracias a ustedes y vengan a apreciar este espectáculo que está rodando por el mundo y ahora está viniendo al Perú a partir del 15 a partir del 15 de septiembre la invitación tu despedida Blanca bueno simplemente que sepan todos los peruanos que Perú se le ama en el extranjero la cultura peruana es algo que se aprecia enormemente y que améis lo que tenéis eso despedida chicos Yanón muchas gracias y la despedida de Presto de Presto con esto nos vamos a un tema musical y regresamos con la entrevista a Ruli